Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos de manteles largos aquí en Gruperos Inmortales presenta con la presencia nada más y nada menos de mis queridos amigos de Carmelo y compañía. ¡Vamos con ellos! ¡Adelante! ¡Vamos con ellos! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Vaya! ¡Vaya! Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches. Mi noche es que paso solo, que paso triste por tus reproches. Tú tienes la lamparita que nunca quiso alumbrar mi vida. Hoy voy como un ciego triste sufriendo siempre tu despedida. ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! ¡Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así! Gracias, muchas gracias. Cerca de mi casa hay un tamarindo, donde una calandria construyó su nido. La calandria canta con mucha alegría para despertarme al hacer el día cuando está cantando. Y esta me pillera es simbolizando a la primavera. La calandria canta con mucha armonía. Con chai ni flauta en su melodía. Busca a su pareja y se dan calor. Y ninguno deja su nido de amor. Yo quisiera ser ese pajarito. Ya ya no querés igual de bonito. ¡Gracias! 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 Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Donde será mi llegada Y para amigos y hermanos En esa casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mi montón de recuerdos Calles que baño de polvo Me endiño a mi pies descanso Por lo pobre que he ingresido Y no me duele decirlo Y no me duele decirlo Y no me duele decirlo Por mi montón de recuerdos Estén saliendo del día Tengo una playa bonita Por mi montón de recuerdos Número de Pedro Un montón de recuerdos que yo tengo En esa linda casita Y aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue su punto Pegando solo recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Un, dos, tres, cuatro Música Esa es la historia apasionada de un gran amor Que hace unos años sucediera en aquel alegre barrio Era una niña angelical ilusionada Que se sentía locamente enamorada de aquel trovador El personaje tan poemio le solía cantar A la luz de la luna Al dejar la mañana Al pie de su ventana Ya han pasado los años Y ahora nada ha cambiado Y aún viven muy enamorado Música El personaje tan poemio ha probado el sol De aquella niña ilusionada A quien le cante El personaje de la historia Ha probado el sol De aquella niña ilusionada A quien le cante El personaje tan poemio ha probado el sol El personaje tan poemio le solía cantar A la luz de la luna Al llegar la mañana Al pie de su ventana Ya han pasado los años Y ahora nada ha cambiado Y aún viven muy enamorados El personaje tan poemio ha probado el sol De aquella niña ilusionada A quien le cante El personaje tan poemio ha probado el sol De aquella niña ilusionada A quien le cante El personaje tan poemio ha probado el sol ¡Venga! El personaje tan humor Tanto una la suerte Y ahora nada ha cambiado el sol De aquella niña ilusionada Amén Gracias por ver el video. 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 No, sí, la verdad es algo muy padre, pues casi ni han estado en casa y, pero la verdad es algo bueno porque, pues, es trabajo y la verdad es algo bueno. Y quiere decir que a la gente le está gustando, ¿no? Sí, es muy bonito, la verdad, esta música está muy bonita. Eh, oye, pues, ¿y estás chavo? ¿Cuántos años tienes? Eh, 19. No, no, no está tan chavito como parece, ¿verdad? Estaragañas. Y, no, pues... Oye, ¿y las muchachas? ¿Qué tal las fans y todo? Ah, sí, ahí. Ah, eh, 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 hay varias, hay varias. ¿Ya tienes muchos fans? Sí, por ahí, ahí en San Luis. Excelente, muy bien, muchas gracias. Pues déjame. Sí. Ay, dale. Oye, por acá, a ver, déjenme paso para acá, para este lado. ¿Por acá? Pues, yo soy Edgar Josué Gómez, mejor conocido como el Yasua, ¿verdad? Que andamos ya desde hace ocho años echándole aquí con la compañía. A gusto, contentos, felices de andar tocando la música del maestro Rigotovar. Siempre, siempre bien contentos. Claro, oye, ¿cómo los han recibido? Toda la gente, a todos los lugares a donde van. Uy, no, con un amor, con un cariño, un aprecio más que nada. Los aplausos, el ánimo de toda la gente es bárbaro, bárbaro. Oye, porque una cosa es lo que se ve, digamos, en las redes sociales, ¿no? Pero otra cosa es ya sentirlos así de primera mano, ¿no? Sí, ¿no? Es y impone, ya cuando ves a toda la gente que cantan las canciones, que te apoyan y todo eso. No, así, sí, pero es muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito y se le aprecia mucho a la gente que esté apoyando este proyecto de Carmelo y que sigan apoyando a todos, cada uno de nosotros y de la música del maestro. Oye, ¿qué viene para Carmelo y compañía? Me imagino que hay muchos planes, aparte, nos están presentando disco nuevo, hay video. A ver, ¿giras más allá de las fronteras? Más allá, muchas, muchas sorpresitas por ahí vienen en camino. Este, y obviamente, pues, le pedimos a toda la gente que siga apoyando para que esto siga creciendo, para que la música del maestro que nosotros interpretamos siga rompiendo fronteras como lo ha estado haciendo ahorita y vamos a seguirle con más y con más. Excelente. Oye, ¿por acá? Muchas gracias, Yeshua. Mi querido Marco, deja, a ver si, ay, Marco Antonio Guerrero. ¿Cómo estás? Marco Guerrero, claro que sí, bien, Paquito. Ah, nomás que primero ponle el cable, ¿no? Porque se te envió. Ah, no, así es. Bueno, ¿qué tal, Paquito? Aquí estamos, este. ¿Tú de qué te ríes? Ah, no, 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 este, aquí estamos, muchas gracias, este, por la invitación, Paco, qué bueno que aquí estamos de nuevo contigo, con todos ustedes, con Roberto, aquí con mi compadre, en la otra cámara, este, y pues, antes que nada, quiero agradecerles a todos, a todos ustedes, a toda la familia que nos, aquí presente de la, de la cumbre, claro que sí, al, al club de amigos de Rigo Tobar, claro que sí, en la cumbre, que se oiga ese grito, que se oiga ese aplauso. Oh, tenemos aquí invitados de lujo. Claro que sí, ahora sí que homenajeando y, y con honor y, y con todo respeto al gran maestro, donde quiera que se encuentre. Es mejor compartir su música aquí con los Rigo, Pa. Sí, este. Todos los que están aquí, todos los que nos están viendo en su casa. Ah, gran ídolo de las multitudes, por siempre y para siempre, ¿verdad?, donde se encuentre. Aquí, gracias por invitarnos nuevamente con ustedes, servidores de Carmel y compañía, aquí desde, desde este estudio y en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir a presentarnos, toda esta música que tanto le gusta a la gente. No, pues aquí continuamos, este, hasta que, pues hasta que el público lo acepte, hasta que Dios quiera y mientras, mientras, mientras los club, los Rigo fans, toda la gente que le gusta la música del maestro, esta música seguirá por siempre y mientras nos acepten a nosotros, pues muchas gracias. Seguiremos adelante y pues aquí estamos con, con un, un buen de trabajo, ni tan, tan, ni muy, muy. No, no mal lo que es, para estar bien entretenido. Claro que sí, claro que sí. Para no estar ideando. Claro que sí, hacemos lo que nos gusta y, y nada más. De hecho. Muchas gracias, Marco. Así estamos, muchas gracias. Déjame, me voy a pasar para este lado, a ver si me puede seguir por acá la, la cámara, porque va a pasar con mi querido Carmelo, acá por este lado. Oye, Carmelo, y me gustaría, a ver si me pueden apoyar para, para subir allá el audio de los muchachos de la música, allá en la consola, porque necesito platicar con Carmelo y necesito hablar unas cositas. ¡Ay! Ya llegué. ¡Carmelo, cómo estás! Mi querido Paco, pues aquí estamos, mira, nuevamente en la tierra hermosa de Nuevo León, un terrey para ser más precisos y bueno, estamos muy agradecidos, sobre todo con Dios y con la vida que nos ha dado tantas cosas. No, hombre, oye, qué bueno, me da mucho gusto, como ya te lo dije hace ratito, me da mucho gusto que estén bien, que estén chambeando bastante, porque eso quiere decir que la gente los está aceptando, la gente los quiere bastante y pues ahora, ahora sí que, ¿qué les puedes decir a todos ellos? Pues como siempre lo hemos analizado, la verdad que, este, ganas de decirles tantas cosas, pero lo más importante es muy simple, la palabra se llama gracias, gracias, gracias porque han hecho de Carmelo y compañía este proyecto que, de alguna manera ya trascendimos y estamos con todos ustedes y bueno, feliz de la vida, porque gracias a ustedes, los Rigo fans, todos los no Rigo fans, los que gustan de la buena música también, estamos donde estamos, gracias a gente también como tú, Paquito, que tan amablemente apoyas a todos los gruperos. No hombre, excelente, oye, de verdad, muchas gracias y te decía que quería que se oyera ahí, ahora sí que el sonido de la música, porque te quiero hacer una pregunta, que han estado haciendo mucho los fans, todos los fans, todos le ponen, ahora sí que como dicen por ahí, les ponen casa, y hay dos, tres, ahora sí que frijolitos en el arroz, como donde quiera tiene que ver, preguntan, que se oye muy bonito, que le dan el toque bien padre a la música de Rigo Tovar, pero preguntan, que por qué no usan batería. A ver, platécame, ¿se puede saber? Claro que sí. ¿O es un secreto del...? No, 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 es una excelente pregunta que tú me haces y que mucha gente, pues pregunta lo mismo, ¿verdad?, que dónde está el baterista. La historia es un poquito técnica, técnica y también más que nada, es una explicación que todos, las gentes merecen que yo les explique cómo funciona esto. Yo tomé la base, aquí hay gente muy conocedora de la música de Rigo Tovar, está la señora Petra Cerrato y todos sus amigos administradores de las páginas, que conocen perfectamente la música de Rigo Tovar. Entonces, esto nace de esta forma, es muy simple. El primer disco que grabó Rigo Tovar, que fue el que no era en el año 71, señora Petra, o en el 72, no recuerdo. El primer disco que grabó Rigo Tovar, los verdaderamente conocedores sabrán que no usó una batería. Ok, a ver, esa yo no me la sabía. Rigo Tovar no usó un baterista, únicamente grabó con timbales, o timbales o tarolas, y con huidos y con tumbas o tumbadoras. Entonces, desde ahí, desde su inicio, aunque la música de Rigo fue muy cambiante durante todos los años que estuvo vigente, los arreglos fueron diferentes, pero todos tenían la misma esencia. Rigo fue muy cuidadoso, yo te lo digo porque músicos de él que estuvieron con él lo manifiestan, que era una persona muy especial, muy tenaz, era una gente muy exigente, llegando a durar hasta 20 horas con un solo tema, un solo tema. Entonces, yo de ahí parto con la idea de grabar o de hacer el estilo de Carmelo y Compañía. En algunos lugares me conocen como Carmelo Steel o estilo Carmelo y Compañía. Yo no traigo un baterista, tomado la idea, desde que grabó el primer disco Rigo Tovar. No uso un baterista real, uso una base, a ver, les explico. Hay gente que dice que son secuencias, ¿qué es una secuencia? La secuencia es algo que ya está grabado totalmente. Como una pista. Como una pista, no más que más ad hoc, porque ya trae todo incluido, no más es para que le pongan la voz y listo. Como si fuera un playback. Un playback. Esa es una secuencia. Hay cajas de ritmo que son frías, son frías porque ya vienen programadas, digamos, los chinitos, los japoneses, que son los creadores de esta tecnología, la mayoría, no tienen un feeling. Así se lo imaginaron. Así se lo imaginan. No se imaginan que Rigo Tovar, muchos no saben ni quién era Rigo Tovar en los países de orígenes, donde se fabricaron los teclados. Entonces, aquí se tiene que hacer una base de acuerdo al país donde está el teclado. En este caso, yo les puedo explicar muy técnicamente, muy precisamente, por eso no uso un baterista, porque yo traigo una base, una base donde se escucha un hi-hat o un platillo que hace psst, 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 ahorita se los pongo, a lo cual se le va agregando lo que son mis músicos en vivo. Se le va agregando los huiros, se le van agregando las tumbadoras, se le va agregando los encerros, los cortes de timbales, los remates con platillos, se va agregando el bajo, que es armonía, y la guitarra, que es armonía también. Digamos que sigue siendo igual la base, la pista, sigue estando media frillona, digamos. Frillona, muy bien. Pero ya estoy la calienta, mi sabrazo. Exactamente. Podemos partir de aquí y te puedo dar una muestra. A ver. Para toda la gente que ha pedido la duda y también para los compañeros músicos. Ok. ¿Verdad? Ahora, esto, les aclaro una cosa muy importante. Yo no quisiera decir nombres, pero a respuesta de lo que tú me preguntas, yo tendría que responder quién lo hace y quién no lo hace. Por ejemplo, los dinos. De Selena, usaban una máquina de ritmo. Ok. Por ejemplo, el Super Show de los Vázquez usan una base de máquina de ritmo. Ok. Por ejemplo, la Mafia de Houston usan una base como la que ustedes van a escuchar. Hay un grupo en San Luis Potosí que se llama Los Acosta, también traen una base ya formada. Yo llegué a ver a Luis Miguel, el show de Luis Miguel, traen secuencias y armadas. Pues esto no es nuevo, esto es una cosa antiquísima. Se oyen bateristas que no están, se oyen percusionistas que no están. Y trompetas. Y trompetas. Entonces, toda la orquesta y nomás son como cuatro. Nomás son como cuatro. Ok. Entonces, ustedes pueden ir a algún restaurante a comer con la familia y ven a un tecladista y está tocando una de la sonora santanera y está tocando una de Carlos Santana y parece que está la orquesta completa. Esas son secuencias. Ok, mira, Paquito. Te voy a mostrar. A ver, ahora sí desmenúzanos. Mira. Por ejemplo, aquí de este teclado que traigo, traigo ya una base. Oye, y por cierto, esas bases tú las hiciste, o sea, tú las programaste. El teclado trae unas bases ya de origen, pero el teclado trae unas bases que ya trae, que tú las puedes ir, digamos, como sabros. Modificando. Modificando o ponerlo tuyo para que tú lo vayas agregando. Ok. Entonces, aquí voy a poner lo que es el puro baterista, el puro hi-jet. Ok. ¿Verdad? Esa es la base, digamos. Ahí le voy a agregar, por ejemplo, meten el güiro ya, por favor. Una, dos, tres. Ya viste el güiro. Ya se ve más sabroso. Agrega la tumba allí. Dale, Gael, al octapad. Suena, pega, lejo. Y luego vamos a agregar los encerros de Marcos y el cascareo. Las cas... No, si ya cambia con... Ya, ya. Haz cortes, Marcos. Haz unos cortes. Y luego vamos a agregar la guitarra. Y luego vamos a agregar la guitarra. Y luego entra el bajo. A ver, ahora sí ya se ve. Y luego, para rematar los teclados. Y luego rematas, rematas con los... ¿Cuáles teclados son los que traes aquí ahorita? Bueno, ya escucharon. Ahí está. Ahora, si a eso le agregas los sonidos originales de un órgano Yamaha IC45, que fue el que usó Efraín Solís. Un aplauso para Efraín Solís, por favor. Efraín Solís grabó con un teclado como este, que es un modelo IC45. Ok. El sonido a caballo, por ejemplo. Contestamos. Ok, a ver, dale esa misma intro, pero ya con todos juntos. ¿Cómo ven? ¿Sí se puede, muchachos? Órale, órale. Venga. Vamos a hacer a caballo, muchachos. Ok. Sí, llama a caballo y así sonaría, compadre. Así sonaría, más o menos. Venga. Con un contador que traigo aquí, listo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Camino hacia la colina, donde me espera mi amor, alegre voy entonando, la canción que más me gusta. Exactamente, ahí está. Para el que piense que es truco, ahí está. Ahí está, está la vista de toda la gente, de todos ustedes, ese es el detalle, hay gente que no está de acuerdo con algunos grupos que tocan la música de Rigo Tobar y le ponen arreglos que no fueron hechos desde un inicio. Los originales. Entonces, ¿qué sucede? Que la música, los arreglos originales de Frenzolís, que fue un gran arreglista, del mismo Rigo Tobar, quedan por la basura porque le meten adornitos que no van, sonidos extraños, sonidos raros y la música de Rigo Tobar se deforma totalmente. La música de Rigo es una música que fue hecha con el alma, con el corazón. Rigo Tobar era un ser extraordinariamente, yo, aparte de que es mi ídolo, yo lo veo como músico. Lo que hizo Rigo Tobar no es cualquier cosa, por eso trascendió a los niveles que trascendió. Entonces, deforma la música del conjunto costazulo de Rigo y vaya aquí hubo muchos costazules, muchos costazules, pero siempre conservaron la esencia, la esencia, la esencia de lo que es que te digo yo. Desde un principio yo pensé en no usar al baterista. Hay una persona que si él viviera, estuviera vivo en estos días, él podría yo llamarlo por una parte de Carmelo y compañía. Y esta persona se llama, o se llamaba, más bien dicho, nuestro buen amigo y querido Neu Leonés, por supuesto, ha nacido aquí en Monterrey, el baterista Maxi Salazar. Un aplauso para Maxi. Maxi, cómo no, un aplauso, claro que sí, hasta el cielo le mandamos. Oye, yo creo que sería el único que llenaría ahí los zapatos, ¿no? Sí, yo alguna vez platicé con él, alguna vez platicé con él y él no tenía empacho ni se iba a vivir a San Luis Potosí. Lamentablemente, pues, se adelantaron el camino, pero si Maxi viviera, él estuviera con la compañía. Eso es un hecho. Entonces, te digo, esa es la fórmula de hacer la música de Rigo Toda, respetando sonidos. Por eso, la química o la ley de la música escrita, quienes conocemos de música realmente desde el fondo, sabemos que un maestro de música te pregunta, ¿qué es la música? Muchos dirán, pues, música es el ruido, es el sonido, que la gente baile, ¿no? La música, la educación básica de la escuela musical es, música es hacer, es mezclar los sonidos y el tiempo. Esa es la música. Entonces, estamos mezclando sonidos, tiempos, ahora es que los muchachos, por eso Carmelo suena humildemente, suena a Costa Azul, porque respetamos los arreglos al pie del cañón y desde luego metemos sonidos. Ya nadie quiere cargar estos aparatos, porque pesan mucho, porque es más fácil ir y llevar con un, con un, este, sampleador, meter sonidos sintéticos. No, ¿para qué cargas el 45? Pesa mucho. Pues sí, pues hay que invertir dinero a cargar este aparato que tienen conmigo ya, 48 años conmigo tiene este arreglo. Tiene 48 años, ahí lo ves, interito, interito, es digamos que es como la estrella de la música del conjunto Costa Azul. Aquí está, Yamaha 45. Excelente, pues ahí, creo que ahí quedó ya más que contestado. Bueno, muchísimas gracias Carmelo, de verdad, por estar aquí, compartiendo toda esta música, aquí en Gruperos Inmortales Presenta. Aquí estamos bien contentos, nuevamente agradecidos contigo, agradecidos con la gente de Monterrey, con la gente de todo México, ya lo expliqué, estamos en todo México y no es presunción, únicamente estamos haciendo, como siempre les digo, es que la música de Rigo se genere desde abajo, desde abajo y que siempre esté en el corazón que Rigo no ha muerto. Rigo está en el corazón de toda la gente que lo ama y la gente que escucha su música. El día que ya no escuchen la música de Rigo, ese día, verdaderamente murió. Y Carmelo y compañeros, mientras tenga, este, yo, estos muchachos a mi lado, va a seguir la música de Rigo como la historia continúa. Excelente, un aplauso por favor, muchísimas gracias, muchísimas gracias Carmelo. Oigan, pues, de verdad, déjenme, me regreso, ahí voy Carmelo, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Oigan, pues, de verdad, muchísimas gracias muchachos por estar aquí, por compartir toda esta música con todos nosotros. Y, pues, ¿qué les parece si seguimos aquí en Gruperos Inmortales presenta con la música? Pues, ahora sí que a los que vinimos, más música, ellos son Carmelo y compañía. Adelante, muchachos. Y esta melodía se llama Fantasía en Re Mayor. Y a través de Carmelo y compañía, a nombre del maestro Rigo Tobar y su costo azul, se le dedicamos aquí a todos los presentes. Sí, señor, se llama Fantasía. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Venga! 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 2, 3 Aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible. Por los grandes recuerdos que tu amor me dejó. Tus caricias serán el fantasma terrible. Por lo mucho que sufro, por lo mucho que sufro. Alejado de ti, por doquiera que vayas. Hallarás noble que tiene. Y si buscas amores, hallarás soledad. Porque todo el que olvida recoge el quimera. Porque todo el que siembra. Porque todo el que siembra. Una flor de amistad. ¡Aaah! 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 Por doquiera que vayas Hallarás noble gente Y si buscas amores Hallarás soledad Porque todo el que olvida Recoge Jimena Porque todo el que siembra Porque todo el que siembra Una flor de amistad A orillas del río Brown Hay una linda región A orillas del río Brown Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Si me crié sobre tu playa Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Maia Música Gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho.